La convocatoria del concurso llegó al colegio. Se trataba de revivir historias nuevas, leyendas o lo que hacían nuestros abuelos y tatarabuelos que ya ni siquiera nosotros mismos lo practicamos. Yo y mi compañera dijimos una receta, fuimos a la provincia de Comanche. Llegamos ahí y justamente ahí teníamos familiares. Desde tiempos atrás, como había patrones, había una hacienda. Los patrones les hacían trabajar en piedras. Ellos en Comanche hacen arquitecturas, o sea, de piedras, tallan, humanos, con figuras, tallan. Cuando llegamos ahí hacía mucho viento y frío y lo tuvimos que grabar así. Conseguimos a una señora que nos podía ayudar y es como antes se alimentaban ellos. Al igual donde nosotros llegábamos había patrones, se decía. Mayormente nuestros abuelos y tatarabuelos trabajaban para ellos. No conocían el arroz, no conocían el fideo, la papa. Ellos tenían que buscar su propia comida. Justamente la señora nos habló de la achacana. Hasta a mí me sorprendió el nombre porque yo esa verdura no lo conozco. De 100 lo estoy conociendo más a fondo el tema. Ellos decían que hacían mayormente sopa de achacana, con eso lo hacían. Nos sorprendió porque la señora lo metía carne seca, hasta se llama charque creo. Y lo metía eso, también metía leche, verduras, chuño aplastado. Y a medida que lo iba preparando nos estaba enseñando. Yo misma me sorprendí todo lo que hacía. Yo no conocía ese plato. Yo era nuevo para mí. Ese dato que lo ha ido preparando la señora nos ha invitado. Cuando terminó de cocinarlo, sí lo he probado. Algo interesante y nuevo para mí, para mi gusto. Y rico, delicioso. Queríamos mostrarle a la gente que queríamos recordarle lo que comían antes. Algo nutritivo. Porque hoy en día ya no es como antes. Antes consumían alimentos que tenían proteínas y vitaminas. Por eso elegimos la receta, para que recuerden cómo era antes o para que conozcan más. Tienen plazo hasta el 13 de agosto. Para enviarnos todos sus trabajos, nos pueden dejar sus trabajos en tres direcciones. Número uno, en la dirección de educación de la Alcaldía del Alto, que está al lado de impuestos nacionales, de la Ciudad del Alto. Dos, nos pueden dejar también sus trabajos en la Secretaría de la Dirección de la Carrera de Historia Europea. Y en tercer lugar, nos pueden dejar también en la Secretaría de la Dirección Departamental de Educación de Fe y Alegría a la Paz. El formato de presentación, muy sencillo, es un video de 5 a 45 minutos, en el cual ellos tienen que entrevistar a una persona de su entorno, adulto mayor, y en las cuales pueden rescatar estas historias de vida, a través de las cuales podamos conocer la historia de la Ciudad del Alto, o pueden rescatar recetas antiguas y que puedan servirnos para ponerlas en vigencia hoy. Participen, les va a gastar mucho esta experiencia, es única. Nosotros lo decimos por experiencia. Espero que ganen. Gracias. ¡Suerte! ¡Chao!